Buenos días, estrellas. Pues nada, voy a subir este mini vídeo por aquí como pueda, sin editar ni nada, ¿vale? Porque estoy fuera de casa intentando mirar otras cosas para haceros vídeo, trabajo y tal. Entonces nada, voy a compartir. Os he grabado en el kiosco, luego si os puedo subo un vídeo más completo. Ya sabéis que estoy con los cuatro y esto es un no parar y un sin vivir. Y encima Rubén hoy le ha dado por madrugar a las cuatro de la mañana, estrellas. Entonces nada, ha llegado esta revista con este producto de aquí, que si seguís mi comunidad del canal sabréis que esto está valorado el tamaño original grande en 26,50. Es de la marca Kikaichik y es un termal protector solar 50 con color que te sirve, ¿veis? Aquí lo pone. Sirve de suave base de maquillaje y además iluminador. La tenéis por 3 euros y la otra creo que era un euro y pico más, la que viene con el Hola Living. Está por 4 y algo creo que eran, os lo he grabado en el otro clip. La Living con la Hola. Podíais elegir esta por 3 euros, que es la que he cogido yo, porque yo en realidad las revistas hoy venían estrellas súper tristes, en plan muy tristes, todo en plan de lo de aquí, de Valencia, de la Dana, etcétera, y de la Dana de todas las partes. Y muy tristes estrellas. Ya lo veréis si os puedo subir el otro vídeo. Y nada, pues eso, que sepáis que viene con este producto. No veo por aquí exactamente la cantidad que tiene, pero ya veis lo pequeñito que es estrellas. Pero bueno, tiene protección solar 50 y se ve que es un producto bastante bueno, ¿vale? Estrellas, la marca es Kikaichik. Ya os digo, luego si puedo y me da la vida os grabo más. Y nada, si os requiero, os mando un besote muy fuerte. Simplemente informaros de esto. Las otras revistas, la mía venía con un libro, creo, y un suplemento de cuidarse para la belleza, y no sé qué historia es eso. Pero nada más, la mía. Las demás venían sin nada. Y además unas portadas súper tristes, estrellas. En fin, si os requiero, os mando un besote muy grande. Chao.